Muy buenas a todos, aquí Kairos se transmitiendo desde Eudora, desde el planeta Eudora, otro capítulo más de Ratchet & Clank. En el anterior episodio no sabía cómo acceder al comandante, finalmente se me ocurrió la idea de volver al planeta Aridia. Y me encontré con el Kanzuotron o así, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Vale, o sea, este va aquí. Este es el único que está bien, vale. Este. Anda, no hay... Este así. Y por último, este. Ya está. Puerta abierta. Vale, vale, venga, 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 venga. Llego de sobra, perfecto. Uy. Giramos. Que mania tengo. Aquí. Uy. Uy. Perfecto. Uy. Dios. Hasta luego. ¿De aquí, en serio? Me cago en. Bueno. De aquí. Por lo menos no tengo que activar otra vez el dispositivo con la unilla. Cuando este baje. Vale. Hasta aquí queda todo claro. Este baja y este baja también. Ahora. Me da un mini infarto cuando se está agarrando Ratchet. Yo digo, este no lo cuenta. Bien. 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 A ver si no. Ya, piratear otra vez. Si pulsas dos veces el botón tri... Si pulsas dos veces el botón triángulo, me pone la última arma que haya utilizado. Vale. Vamos a abrir la puerta. Son dos. Vale. Esto ya está. Por último. Este. Puerta abierta. Hola. Grandullón. Cobarde. Vaya demostración. Supongo que sí. Un infobot. Que ya me ha acordado el nombre. Tu trabajo actual te deja mal sabor de boca día tras día? Entonces no has oído hablar de ETV. La estación táctica Vlar. Hola. Soy el presidente ejecutivo supremo Drek. Y en ETV buscamos a individuos motivados que quieran ocupar un cargo en estas profesiones. Testeador de deslizas botas. Contador de ojilos nucleares. Criador de animales mutantes. Reparador de robots. Maniquí de prueba de cañón. Y auxiliar administrativo. Así que llama a ETV. Fabrica armas con nosotros y construye tu futuro. Te hace una gallina ahí. Esto está mejor. ¿Has visto qué cosas tan chulas están haciendo ahí? Vamos a coger algunas. No. Tenemos que seguir buscando al capitán Quark. Tienes toda la razón. La tengo. Claro. Hay que dar con Quark. Aunque cuando lo encontremos, no sería estupendo poderle decir dónde está Drek. Supongo. Entonces vamos a la estación a hablar con dos científicos. Como trabajan para Drek, seguro que saben dónde está. Tu lógica no me acaba de convencer. Bah. Piensas demasiado. Vamos. Este quiere probar las armas. A mí no me engaña. Ya está. Mira, ahí estoy. Hoy tengo auténticas gancas. Si no, la munición dan tres. Me cago. Pues sí, dan la mitad normalmente. Como diez no se puede dividir. No, sí, diez. Entre cinco no me jodas. ¿Y por qué dan tan poco? Me cago en. Ahora a la estación Plarge. Explora la estación espacial. Vale. Vale. Está bien. Ya estamos en la estación. Verás ahora una nueva arma. Si existe. Sí, verás. Me da miedo. ¿Ves? Dos mil quinientos. Es una cosa razonable. Pero que me pases de dos mil quinientos a siete mil, pues. Ahí va. Que yo he hecho esto por hacer algo. Y tampoco. Ah, no. Tengo que ater los huevos con los mini robots. Ahí va. Tapa, tapa, tapa. ¿Necesitas una utiliza para librarte de estos enemigos? Prueba con un burlófono Gadgetron. Disponible en cualquier punto de venta. Que sí. Toma, pam. Un desintegrador. No veas con el arma. Ahí va. Tapa, tapa. Tapa, tapa. ¿No te cae aquí? No, balanceador no. Gadgetron. No, Gadgetron. Vamos a hablar con propiedad. Esto bloquean... Ah, esto bloquean tres. Vale. Aquí. Y este. Esto es complicado, eh. Era este, fuera. No. Y... Ostia, tú. No me vas con el rompecabezas. Este va aquí Y va aquí Este No Hostia tú, eh Qué complicado Vale, me parece que ya lo tengo Y ya está Me cago en Ya tengo el dinero suficiente para comprarme el arma Ahora, 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 ahora Una nota que he recuperado No Venga, pequeñines A por él Uy, qué mal rollo me está dando estos vistas No lo sabía Y ahora lo otro, claro Joder, los pequeñines como triunfan Vamos a poner también el cañón de succión ahora Bien Ala Más de gracia es que mato de un golpe el cañón de succión No veas Hola, amigo Comprado Hola, amigo Venga, compré toda la munición que pueda Y ya No Me gusta el lanzallamas No Golpea Golpea eso No tengas que la En fin Aquí Por aquí Y aquí Tiene peso superior A lo mismo Oh, un guitan de oro Ole Perfecto Nada Nada por aquí Por aquí Nada tampoco ¿Vas a morder tu amiga y qué? Oye Oye, no te mueres Oye Gracias Caso A ver Apuntemos bien Oiga Ahora No tiene pinta combate final No sabía Eh, a mí me he dejado tranquilo, eh Te mando a mis pequeños, eh Hasta luego Bueno, se ha cabreado Esta raza ¿Qué raza es? Me quedan veintitrés de depósito A ver Bichitos a mí 3.600 Y todo esto lo he hecho para Ah, vale Uf Pensaba que esta vez la palmaba Algún cretino debe de haberse dejado abiertas las jaulas Puedes bajar ya si quieres Sinceramente Un ingeniero de artilugios como yo Merece un poco más de respeto Así que eres un inventor Ingeniero de artilugios Creo dispositivos revolucionarios para el presidente ejecutivo DREC Por ejemplo Voala Mis recién inventadas deslizabotas Tengo que salir de aquí para buscar otro trabajo ¿Qué tal si os las vendo a precio de coste? ¿Vender? ¿Después de salvar tu asqueroso pellejo? Vale, vale Os haré también el descuento para empleados ¿Cuánto? Me cago en Muchas gracias Voy a alargarme de aquí mientras pueda Nada que a mí Has encontrado las deslizabotas Las deslizabotas te permiten recorrer barandillas como esta Vale Nada que aquí O sea, vamos a todo el mundo Pero vamos Tenemos que pagar igual Me cago en Y hemos acabado en el punto de partida ¿No? Pues estupendo Pues nada más Pues en fin Tras obtener las deslizabotas Lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentar si os ha gustado Y Hasta luego